La otra vez, la vía anterior, usted nos comentaba el tema del costear los sueldos de los jugadores que vienen a préstamo. ¿En qué calidad viene el jugador Veras? El Veras viene con mitad de sueldo. Mitad lo paga Rangir y la otra mitad la pagamos nosotros. Perfecto. Es un jugador que, por lo que me informé, juega por todo el frente de ataque. Así es, lo ha hecho bastante bien. Y bueno, espero que sea un buen aporte para la riquilla. Y que sea el buen complemento para Milton Alegre. Claro, para los dos delanteros. Yo creo que faltaba ese complemento en el mediocampo, yo creo que él lo va a llegar a suplir. Y creo que con eso deberíamos andar... Bueno, nunca se sabe. A principios de año yo como dirigente me conformaba con no descender, como lo hacen todos los clubes que entran por primera vez. Y resulta que ahora, después de todo esto, altibajos que hemos sufrido por la... Que nos querían quitar los puntos por secretaría, hemos salido victoriosos también. Y contentos. Así que nosotros la liguilla, todo lo que puede hacer es como una llapa que tenemos. Ahora igual las ilusiones están, nosotros vamos a jugárnoslo a todos. Es muy difícil llegar para un club como el general Velázquez, estar entre los cinco primeros. Es difícil. Y lo vamos a aprovechar. Así se lo hemos hecho saber al plantel. ¿Y ellos también están ansiosos y deseosos? ¿Y quién no nos puede decir que dentro de los cinco no podemos estar ya al primero? Sí, porque estábamos sacando cuenta, recién conversando fuera de cámara, que Velázquez juega con... Recordemos que Santa Cruz comienza con cinco puntos, Iberia con cuatro, Velázquez con tres, Independiente con dos y Colchagua con uno. ¿Qué puede pasar este fin de semana? Fíjense que puede pasar que Velázquez sea puntero. ¿Por qué? Si Velázquez le logra ganar a Iberia, Iberia se queda con cuatro y Velázquez sumaría seis. Si Santa Cruz no tiene un buen resultado en Cauquene, se queda con sus cinco puntos, Velázquez quedaría con seis. O sea, pasaría a comandar el grupo. En la segunda fecha, claro, Velázquez queda libre. Tiene que quedar libre. Pero así van a quedar libres todos. De tal manera que creo que es tremendamente importante este domingo llenar el municipal. Que toda la gente, invitamos a todos de allá a llenar el municipal porque se puede dar la situación que al término de la fecha, Velázquez podría quedar puntero, suponiendo que primero gane Velázquez y Santa Cruz no tenga un buen resultado, pese a que tenemos muchos amigos en Santa Cruz, pero eso podría darse, ¿no es cierto? Sí, podría darse, y hay una noticia también que ocurrió ahora, en las últimas horas, en la reunión del presidente en Santiago, que está circulando la idea, porque el próximo año tienen que ser 12 clubes sí o sí, en la segunda edición. Y si ustedes sacan la cuenta, si sube uno y baja uno, van a ser 11 clubes. Entonces la NFP está pidiendo antecedentes para que postule otro club, para que postule otro club para que sea el 12avo. Un club de tercera edición, debería ser, ¿no? No, no, ahí puede postular un club que cumpla, que cumpla con las exigencias económicas, reglamentarias, infraestructuras y legales, es tremendo. Todo lo que tuvimos que cumplir ustedes a principios de año. Todo lo que tuvimos que hacer nosotros, que fue un verdadero parto la cosa.